¿Hologramas? ¿Más tecnología de tus amigos de Boston? ¡Qué asunto! ¡No puedes encontrar! ¡Eres increíble, consumidor! ¡No eres el niño que admira a Spider-Man! ¡No! ¡Oye el chico que sabe que hay gente que lo respeta! ¡Nunca me ibas a aceptar como Spider-Man! ¡No es el riesgo que debo tomar! ¡Tienes razón! ¡No quiero perder a más de mi familia por haber a los héroes! ¿Hasta dónde llevarás esto? ¿Morirías con tanto de probar que te mereces esa máscara? ¡Y es que es necesario! ¡Vamos! ¡Íntese! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No tires tu vida por la borda! ¡Haré lo que tenga que hacer! ¡Como tú! ¡Tienes que saber lo mal que está esto! ¡No! ¡Ah! ¡Escóndense! ¡De que no durará! ¡No olvídate de esta cobristito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay un tipo que sabe que hay gente que lo respeta! ¡Nunca me ibas a aceptar como Spider-Man! ¡Es el riesgo que debo tomar! ¡Tienes razón! ¡No quiero perder a más de mi familia por jugar a los héroes! ¡Vamos! ¡Víjese! ¡Hasta dónde llevarás esto! ¿Morirías con tal de probar que te mereces esa máscara? ¡Si es que es necesario! ¡No lo hagas! ¡No tienes tu vida por la muerta! ¡No hay lo que tengas que hacer! ¡Como tú! ¡Escóndese! ¡Sé que no durará! ¡No! ¡No hay lo que tengas que demostrarme quién soy! ¡Vamos! ¡Cuidado de lo que tengas que hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes detenerme aquí abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te decepcioné! ¡Pero somos familia! ¿Familia? ¡Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme! ¡Ser familia ya no es suficiente! ¡No tiene que ser así! ¡Tú, yo, odiándonos! ¡Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo! ¡No quiero repetirlo! Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. ¡No puedo dar la espalda cuando me necesitan! ¡Tengo que ser mejor que eso! ¡Qué! ¡Tú! ¡Ganky! ¡Nikiel acaba de secuestrar! ¡Me encerró! ¿Qué? ¡Aa...suscríbete! Tuve que enfrentarlo. Entonces dije, le dije que se acabó para siempre. Lo siento. Eso no pudo haber sido fácil. Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. ¡Dance! El museo está cerrado por renovación y los Underground ya se instalaron. Finn debe estar dentro. Me gustaría poder ver. Hora de la siesta. ¡Dorme! ¡Dorme! ¡No le matamos a su protetito! ¡No quisiera! ¡Estás en ver! ¡Maldición! ¡Es Spiderman! ¡Ibius! ¡Estás fuera! ¡Maldición! ¡Me alegrares cuando el rostro se haya ido! Para que podamos ampliar nuestros objetivos. Hay más gente a la coro que ellos. Tendrás que hacerlo más rápido. ¡No! ¡Yo quiero! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué fue ese? Eso me gustó. ¿Hay alguien ahí? Seguro que escuché algo. ¡Raparence! ¡Spiderman está cerca! ¡Eh! ¡Me veis alguien aquí! ¡No! ¡No es tu día de suerte! ¡Lo siento! ¡Esto te hará si se lleve más detrás de Spider-Man! ¡Spiderman! ¡Detente! ¡No! ¡No puedo creer que esté pasando esto! Creo que estoy a salvo. ¡Entrena! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Si siempre fuera así de fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no. No, no. ¿Qué? ¿Demonios fue eso? Chicos, hay terarañas por aquí. Tendrás que hacerlo más rápido. ¡Ayúdenme por aquí! ¿Qué? ¿Demonios fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que alguien vaya a verlo! ¡Me encargo! ¡Revisando! ¡Apuesto a que no lo viste venir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡A romper los juguetes de los Underground! ¡Suscríbete!